Tenemos en llamadas Tenemos en llamadas ¿Cómo es lo que es justo haciendo hoy yo mi querido Cristian? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué estás justo? Bueno, recibo muchas llamadas también los oyentes 53, acá tengo 49 y tiene 3 más Cerramos el Twitter con 69 Hasta ahora, pero esto vamos a hacer Después de la transmisión con Iván vamos a seguir un rato más Y vamos a sortear la final de la transmisión Repasamos los premios que hemos preparado Departamento Comercial, Departamento de Producción Tenemos 6 kits de Selección de la deportiva, incluye 2 Miller Lite de 1 litro 2 latas de Shannon Go 1 paquete de Corbach Shop, son 2 botellas de vodka 1 remera deportiva por cada kit Y aparte el premio principal que es la remera oficial De la selección paraguaya ¿Qué opinión te merece de lo que hicimos La previa, todo Cristian? Yo creo que salió bien Los muchachos respondieron, las chicas Explotó el Facebook Los muchachos respondieron la gente No, el Facebook El flotobobo, mi detestido No me quiere, no promete No me quiere, no promete Ya le parece a Nelson Valenzuela Bueno, estamos cerrando la previa Señoras y señores En segundo toma la posta Salado Cesar Icar Que está agarrando el partido entre Paraguay y Argentina Los comentarios precisos y concisos de Juan José Gómez Y la participación especial de Nelson Valenzuela El reconocimiento al Pulpo Quiroga Antonio Faría Todos los compañeros de Cristian Tindel Quienes habla Víctor Raúl Peralta Que estuvimos de muy temprano Con esta gran premia Acompañando a nuestra querida selección paraguaya Goles En los archivos de las selecciones A la vuelta Ya toma la posta Salvador Cesar Icaran En la 1120 AM En la deportiva El penal para la albirroja Para los cambios Ramón Después creo que va a entrar igual Bobadilla Ahí está Vamos a ver quien le pega A ver quien le va a pegar Está con fe Derli González Le va a pegar Derli González Creo Ahí está Derli Colocando la pelota Derli González Para pegarle Vamos Vitegui Aquí viene el tiro Libre Peral Para el equipo paraguayo Atención La chance clara Para la selección nacional De llegar al empate Vamos Derli Autorizó la ruta Correo Derli Tiro Gol 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 Del albirroja Derli Remate violentísimo Rompiendo el arco Así hay que patear un penal Ve que pase Ve que se jape Le dice Derli Con ese violentísimo disparo Para que nadie oponga resistencia Violentísimo Derli Derli González Empata para la albirroja El gol de Paraguay Bien 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 Derli Empata Paraguayo Descuenta el equipo paraguayo Es la manera menos pensada Lucas Efectividad total En esta Copa América Lucas Barrio Su tercer gol con la camiseta El albirroja El segundo que le hace Argentina Lucas descuenta sobre el filo de este primer tiempo Para seguir con vida en este partido Vamos albirrojita Vamos albirroja Lucas Barrio descuenta Paraguay 1 Argentina 2 Vamos vamos albirroja Vamos vamos a ganar La deportiva Jota No era un buen momento de Paraguay Pero este grupo Tiene temple Decíamos en base a alguna presión Puede venir alguna posibilidad Y era Valdez A los cuarenta y tres minutos Cuarenta y tres minutos De este primer periodo Lucas Barrio El descuento Para el albirroja Recupera otra vez Paraguay Vamos allá está la habilitación Atención Por allá viene el avance Otra vez para el equipo paraguayo Vamos 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 Vino el remate La pelota arriba y afuera Y se tomó confianza Bruno Valdez Jota Aunque está haciendo un partido Espectacular Bruno Valdez Porque Paraguay Tiene a Di María Tiene a Messi Tiene a Güero Que defender Pero Bruno Valdez Va al ataque Después vuelve para defender En esta volvió a tener La chance Prueba de media distancia La pelota arriba Descontó Descontó El equipo paraguayo Descontó El equipo nacional Que barro Decíamos Iba a ser un gran premio El descuento Con el trámite del partido Y lo logra la selección nacional Aprieta Paraguay Ahora en la salida de Romero Atención Por allá estaba peleando A ver casi Pierden la pelota Por allá Estaba Bobadilla Que mete fuerte La pierna Nelson Si Una falta de Bobadilla Encima de Otamendi Que muy fuerte Realmente Entró Su jugador Argentino Y Tenemos en llamadas Vamos a seguir Tenemos en llamadas Como lo que justo Haciendo 8 Mi querido Cristian ¿Por qué no me avisaste? Tengo uno más Y ¿Por qué tajos? Ah no Bueno Recibo muchas llamadas También los oyentes 53 Acá tengo 49 Y tiene 3 más Aluje Cerramos el título Con 69 Hasta ahora Repetimos Esto vamos a seguir Después de la transmisión Con Iván Vamos a seguir un rato más Y vamos a sortear Al final de la transmisión Repasamos los premios Que hemos preparado Departamento comercial Departamento de producción Tenemos 6 kits De seriación en la deportiva Incluye 2 Miller Lite De 1 litro 2 latas de Shannon Go Un paquete de Corbachop Son 2 botellas de vodka Una remera deportiva Por cada kit Y aparte El premio principal Que es la remera oficial De la selección paraguaya Tuvimos ¿Qué opinión te merece De lo que hicimos? La previa Todo Cristian Yo creo que Salió bien Salió bien Los muchachos respondieron La chica Respondieron bastante Explotó el Facebook Los muchachos Respondieron la gente El Facebook El flotobobo Mi detectivo No lo promete Víctor Rau ¿Qué lo va a riegar? Ya le parece a Nelson Valenzuela Bueno Estamos cerrando La previa Señoras y señores En segundo Toma la posta Salvador Cesar Icar Que está agarrando El partido entre Paraguay Y Argentina Los comentarios Precisos y concisos De Juan José Gómez Y la participación especial De Nelson Valenzuela El reconocimiento Al Pulpo Quiroga Antonio Faría Todos los compañeros A Cristian Tindel Quienes habla Víctor Raúl Peralta Que estuvimos de muy temprano Con esta gran premia Acompañando A nuestra querida selección paraguaya Goles De los archivos De las selecciones A la vuelta Ya toma la posta Salvador Cesar Icar En la 1120 AM En la deportiva El penal Para la albirroja Para los cambios Ramón Después creo que va a entrar Igual Bobadilla Ahí está Vamos a ver Quien le pega A ver Quien le va a pegar Está con fe Derlis González Le va a pegar Derlis González Creo Ahí está Derlis Colocando la pelota Derlis González Para pegarle Vamos Vitegui Aquí viene el tiro Libre penal Para el equipo paraguayo Atención La chance clara Para la selección nacional De llegar de empate Vamos Derlis Autorizado el recorrido Derlis Tira Gol 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 De la albirroja Derlis Remate violentísimo Rompiendo el arco Así hay que patear Un penal Ve que pase Ve que se jape Le dice Derlis Con ese violentísimo Disparo Para que nadie O ponga resistencia Violentísimo Derlis Derlis González Empata para la albirroja El gol de Paraguay Bien 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 Derlis Empata Paraguay